También en el mismo sentido, el preobinante queda sancionada la abogada María Graciela Zamudio de Báez en la causa número 115-01-17, sancionada y destituida. Se le ha fijado por unanimidad de los presentes el voto de sanción y destitución. Queda destituida la abogada María Graciela Zamudio de Báez en la causa número 115-01-17.